Positivo, COVID SARS-CoV-2, COVID-19. Y me están diciendo que no me van a otorgar licencia médica por esta semana, únicamente retroactivo. Permítame, por favor. Permítame, Fernando. No, esta situación es grave. Por favor, Fernando, me tienes que justificar, no me grites. No te vayas a justificar más los días que se requieren. Por eso. Te le enseñaron. Estoy positivo, estoy positivo. Positivo estuviste. Soy un caso positivo. A los nueve días no eres contagioso. Soy positivo. ¿Cómo ve? Pues el presidente sí tenía razón, no. Pues no contagia, es lo que dice el doctor. Esta fue la respuesta que recibió un elemento de la Secretaría de Seguridad Capitalina al acudir a la Clínica de Medicina Familiar número 8 del Issste, que está ubicada en la Gustavo A. Madero. El denunciante señala que es positivo a COVID comprobando mediante una prueba PCR, pero el personal le dice que su periodo de contagio ya pasó. Incluso el director de la unidad, identificado como Fernando Muñoz Castañeda, le indica que ya debe de reincorporarse a trabajar sin importar que pueda ser foco de infección entre sus compañeros. ¡Suscríbete al canal!